Como decir que me parte en mi, las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me serviste el sesgo, me desciende el peso De este cuerpito mío, que se ha convertido en río De este cuerpito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, se lo hago poco a poco, no sé a quién me encuentre cerca Me guardo tu recuerdo, como mejor secreto, pido ser fuerte a verte adentro Hay un trozo de luz, en esta oscuridad, para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad de la calma El tiempo todo calma, la tempestad de la calma Siempre me quedará, en la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpo dibujará La flor que crecerá, la flor que crecerá en mí Volverá a respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpo dibujará, la flor que crecerá en mí Volverá a vivir, cada día bastante Volverá a pensar en mí Quiero decir que me parten, las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas en mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me insurbiste el sexo de mereciendo el peso De este cuerpo, de este cuerpo, que se convirtió en río Siempre me quedará, en la voz suave del mar Volverá a respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpo dibujará La flor que crecerá en mí, volverá a vivir Y cada día bastante Y cada día bastante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar Verá respirar, la lluvia que caerá Sobre este cuerpo dibujará La flor que crecerá en mí, volverá a vivir Y cada día bastante volverá a pensar en ti Cada día un instante volverá a pensar en ti Cada día un instante volverá a pensar en ti Cocaine